Hoy empiezo a enloquecer, tus palabras destruyen Toda esta frustración Tendré que satisfacer los deseos de la piel Ya no es pasión de dos, solo es cuestión de amor Hoy saldré y te buscaré, por las calles yo estaré Y te destruiré Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Llorando sin razón, quebraste mi ilusión Siento ganas de correr, tengo que saciar mi sed Por ti amor, ya no es preocupación, tengo una solución Hoy empiezo a demoler, los recuerdos de tu piel A mí Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Por ti Sin ti Dos y diez son más que seis Los desplantes que conté Que tú me hiciste a mí Nunca pude comprender Como siempre soportar, siempre me fuiste infiel Que tonta pude ser Siento ganas de correr, tengo que saciar mi sed Por ti amor Ya no es preocupación, tengo una solución Hoy empiezo a demoler, los recuerdos de tu piel A mí Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Por ti Sin ti Sin ti Hoy empiezo a demoler, los recuerdos de tu piel A mí Dejaste mi corazón, destrozado y sin control Por ti Sin ti Sin ti Hoy empiezo a demoler, los recuerdos de tu piel Hoy empiezo a demoler, los recuerdos de tu piel